No sé si ya hayas probado esto mi hermano, pero esto es la onda Exacto chiquitín, esa es la auténtica hamburguerchera, así es, hamburguesa y arrachera en una sola Esto es la cúspide del sabor Así como el pequeño, lánzate a probarla Sería pecado si no lo hicieras Así que ya saben compañeros, solo aquí en Telerin Burger, la casa de la auténtica burguerchera Y esta es la avenida Manuel Gómez Morín, Villa Residencial Y si pides servicio a domicilio, habla al 730-1661 Telerin Burger, la casa de la auténtica burguerchera